¿Has hecho análisis? ¿Has hecho análisis? ¿Una mía caminata? ¿Bandea colinas? ¿Una chica? ¿Una chica? ¿Una soma darasara angapia? ¿Katika shule gani? ¿Méli scan? ¿Una marafiki wa angapia? ¿Nani na nani? ¿Cuál es un saludo? ¿Cuál es un saludo? ¿Cuál es un saludo? Gracias por ver el video Y ya está listo, ya está listo, ya está listo. balance inzuri y asambachokitamuezisha kuditugimenta tika putembea futuri masasa yuko shureni